El programa número 1190 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera General San Martín. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto ya es anticipo de la colección Primavera de Etam que exhibe, entre otros, estos colores pastel. Me han peinado como todas las semanas en el Centro Integral de Belleza María Idé, un especial agradecimiento. El accesorio de moda también ya es nueva colección de AB accesorios y por supuesto los lentes para sol son de estilos óptica. En la primera nota hablamos de los 72 años del Teatro Vocacional Corrientes, un brindis familiar para festejar este número tan importante. Hasta ahora increíbles. No puedo llegar que esta institución a la que entré cuando tenía 16 años y eso es hace lejos y mucho tiempo. Ahora 72 años. Felices, acá estoy con algunos de los actores que van a protagonizar la obra que vamos a dar este año, La Barca Sin Pescador de Alejandro Casona. El Teatro Vocacional Corrientes en 72 años subió al Teatro Vera año a año. Es decir, que es un homenaje, un aniversario continuado, ininterrumpido, año a año una obra nueva, ahora con nuevo director, porque el año pasado falleció Pepe, que era el que dirigió el vocacional desde sus 22 años y falleció a los 82 años. Así que, vida. Gracias, Turte. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Qué desafío. Mucha responsabilidad me dio María Dolores, pero tengo muy buenos compañeros, muy buenos actores, así que eso hace que la tarea sea más fácil. Y sobre todo porque es un grupo muy compacto, que trabajamos muy bien para que las cosas salgan como tienen que salir, con calidad. Con presentación en el interior de la provincia. Sí, estamos proyectando una gira que va a iniciarse en la ciudad de Itatí, después Salada, en El Pedrado. Bueno, tenemos varias localidades, queremos que el Teatro Vocacional también tenga una proyección en nuestras ciudades del interior. Y seguramente terminaremos acá el año con el Teatro Oficial Juan de Vera. Y hoy con un festejo muy familiar, como es este teatro familiar, con vinos y empanadas. Exactamente, con vinos y empanadas. Les dije a esto que iba a ser vinos y empanadas, me dijeron, no, nosotros tomamos poco. Me terminaron ya las botellas de vinos y empanadas que compré. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Y le pido al pueblo de Corrientes, a Corrientes, el Teatro Vocacional es de ustedes. 72 años es mucho en la vida de una institución. Y si no tenemos el aplauso que nos dan a ustedes cada que nos presentamos, no estaríamos vivos todavía. Muchas gracias.